Muy buenas, muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Soy José Manuel, la idea es que pasa que hoy un día más estamos en el podcast de Tertuliacos, el podcast de La Orden Gamer. Como siempre, antes de empezar, pues os hago un comentario filosofal sobre algo de la industria del videojuego. En este caso, como hablaremos de Proyecto Scorpio, la noticia más importante de estas últimas dos semanas que llevamos sin grabar. Y lo más importante son los Teraflops. Los Teraflops y que se acabaron las generaciones. Miedo, tengo miedo. PlayStation 4 Pro con sus Teraflops, Proyecto Scorpio con sus Teraflops, 2080 con sus 4K. Se están quedando ahí que no piden más que potencia. No sé si será bueno tanta potencia o ahora hace falta, realmente. Muy bien. ¿Qué tal, Jota? ¿Ah, que ya está grabando? ¡Oh puta! Lo tuyo, lo tuyo es. Dice, dice... ¿Ha dicho, no? Yo creo que ha dicho. ¡Ah, tú me estás grabando! Pues estoy regular, tío, con la garganta. Hoy me he puesto un poquillo shungo de la garganta y, bueno, disculparme si no hablo como siempre, que siempre está ahí acostumbrado a que yo hable mucho, ¿no? ¿Qué opinas tú de los Teraflops? Los Teraflops, hombre, yo creo que en cierta manera es un modo de hacer marketing diciendo, este tiene más Teraflops que esta consola, no sé qué. Muchas veces son datos técnicos que va a comer en la cabeza a los usuarios o que después, en realidad, no se utilizan del todo esos recursos en la gran mayoría de juegos. ¿Tú tienes una Tele 4G? No. ¿Te vas a comprar una Tele 4G? Hombre, si tuviera el dinero, sí. Pero para mí mismo, no. Yo la misma cola que tengo, me sobra, amo. ¿Sabes que en el Mundial de Japón hace la presentación de los 8K, no? No me he enterrado, ¿no? Pues nos quieren vender ya una tecnología obsoleta. Joder. Bueno, ¿le damos comienzo al programa, Jota? ¿Cómo lo ves? Venga, del tiro. Del tirón. Muy buenas, muy buenas a todo el mundo. ¿Qué tal estamos? José Manuel, Alex, ¿qué pasa? Que hoy un día más estamos en Tertullacos, el podcast de La Orden Gamer. Ya habéis escuchado a Jota y tenemos aquí a todo el mundo. Pero antes de saludarlos, pues vamos a hacer un poco la presentación de lo que es el programa de hoy. Hoy vamos a hablar, como habéis podido comprobar, de Proyecto Scorpio. No todos los días se presenta una nueva consola y Microsoft ha hecho con Xbox lo que hizo PlayStation. Con su PlayStation 4 Pro ha presentado Proyecto Scorpio. Luego hablaremos de ella a fondo y también vamos a hablar sobre las aventuras gráficas, ya que dicen las malas lenguas que las aventuras gráficas han desaparecido. Pero bueno, viendo los títulos que están yendo todos los años, yo creo que es un género que sigue ahí vigente. Jota, no te digo nada, ¿vale? Te esperas ahí y ahora te saludo de nuevo. Ahí en Cádiz también tenemos a nuestro colega Suco. ¿Qué tal, Suco? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué pasa, hijos de la tertulia? ¿Qué tal lo llevas? Pues nada, unas vacaciones muy buenas, tío, trabajando. Muy bien, ¿y tu bolsillo cómo lo llevas? Porque es que ha salido Logan, o Sin D'Sale, los Pogo Ranger, la Bella y la Bestia. Mira, pues da la casualidad que lo estuve hablando con mi pareja y es que, vamos, con Fenix, y dije, es que ve la rachita que llevamos de cine que nada más que salen películas, películones que queremos ya ver. Que viene Alien ya, ¿eh? ¿Alien está ya a la vuelta de la esquina? Alien a la vuelta de la esquina, este 28 de abril tenemos Guardián de la Galaxia Volumen 2. Volumen 2, Volumen 2. Viene John Wick también, viene, yo qué sé, viene unos cuantos. Pero hay que ir cortando un poquito el grifo, iremos a películas seleccionadas específicamente, porque es que si no, la cartera muere, puede morir. Es una pasada, ¿eh? Yo llevo unos días también de ir al cine y la verdad es que, uff, uff, madre mía. Y también tenemos por ahí a nuestro colegal valenciano, Josu, ¿qué tal? ¿Lo llevas? Pues colgado entre las piernas y bastante bien. Bueno, ¿ya estás de pasión o no? De pasión, de Cristo, no. Aquí en Valencia no se gusta mucho la Pascua. Si te metes por la zona de la playa, por el Cabañal, es un barrio ahí sí. La resta de la ciudad ni te enteras que hay Semana Santa. O sea, que aquí poquito. Y tú, ¿qué tal llevas el resurgir de las aventuras gráficas? Guay, a mí nunca se me han ido. Yo siempre he estado jugando. O sea, que realmente a mí siempre las he tenido presentes. De una forma u otra. O sea, de un juego u otro, mejor dicho, siempre las he tenido presentes. O sea, que viento un poco para toda vela. Bueno, antes de nada, espérate, que quiero saludar, antes de que se corte. Un saludo a Ángel Palma, que es un colega muy buen colega. Ese sí que es verdad, no como los de la Nintendo. Ahí queda eso. Venga, besitos y abrazos. Ángel, venga. Que nos van a odiar, nos van a odiar. Nos ponen ya en los comentarios que no dejamos a la gente hacer su libertad de expresión. A ver, que todo lo que hablamos de Nintendo es un poco coña. Porque es que, joder, todos los días hay noticias de Nintendo. Todos los días. Yo te metes en todas las páginas web y todos los días tienes noticias de Nintendo. Es no fácil. Era decir, solo eso, eh. Saludos. Y ya está. No os maremos con Nintendo, por favor. No, hombre, no. Que Sega esta vez ha cagado. Podría haberse quedado con Persona 5. No sé por qué se lo ha entregado a Altus. A ver, podría haber quedado con Persona 5. Siempre lo había presentado él. Pues, bien. Vamos a dar comienzo al programa número 26. Programa número 26, en el que hablaremos de Proyecto Scorpio y de las aventuras. Gracias. Antes de empezar con los temas principales, quería comentaros que el 1x25, porque estamos todavía en la primera temporada, de Tertuliacos ha tenido 50 escuchas, 8 me gustas y 5 comentarios. Bueno, 5, que han sido 3, ¿vale? Porque, porque 3 han sido de nuestro amigo Iván y estuvimos hablando sobre el tema físico digital, sobre GoSindesel, sobre el W2K17, sobre Simple Park y sobre Woody. Y nos pone, buen podcast, que grandes sois, mi opinión sobre el físico digital. Yo me decanto por físico. Las ofertas digitales se las dejo solo para los DLCs. Gracias por la mención. Y queda la queda de Volve. La verdad es que sí, porque llevo un mes sin encender la One. Solo para jugar al clicker. Así que, Jota, ya sabéis, ¿eh? Hay que preparar todavía la queda para jugar a Devolve. Ah, bueno, claro. Bueno, yo lo borré el juego, porque tengo el disco petadísimo. Sí, pero bueno. ¿Dónde es Poduro Externo? Joder, si valen 3 pesetas. Sí, sí, sí. 3 pesetas para ti. Espérate que me hagas rico con YouTube, ¿eh? Hombre, sí. Bueno, yo no sé si te has enterado de la nueva normativa de YouTube. No lo sé. Creo que sé que han puesto un montón de cosas. Las más importantes, pues bueno. Supuestamente, en el momento que dices un taco, ya lo tienes que poner como explícito. Y prohibido para menores. ¿Cuál es el tema? Que igual te bloquean todos los vídeos. Y solo te dejan un vídeo. Bueno, hay ciertos youtubers que yo veo que eso lo hablan ellos. Yo si pongo el YouTube en modo restringido, solo me dejan libre un vídeo, ¿sabes? Porque... Sí, 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 sí. Vamos, el Wismichu, sin ir más lejos, vamos. Hombre, pero es que Wismichu ya es un poco... Un poco feo. Pero a mí eso... A mí me da igual, tío. Yo... A mí tengo libertad de expresión. Si no gano nada, no gano nada. Ya está. Claro. Porque yo lo hago para pasarlo bien. Ahora hacen falta 10.000 visualizaciones, ¿eh? Para empezar a cobrar. Si no, no cobras nada. Sí, yo ya lo supero ya. Sí, verdad. Tú... No, las 10.000... 10.000 visualizaciones por vídeo. Ah, ¿por vídeo? Sí, sí. ¿En serio? Claro, claro. 10.000 visualizaciones. Pero si yo llego a los 300 a uno y... Y damos, y es un milagro, pero bueno. Sí, pues tú como yo. Yo llego a las 20 visualizaciones y ya me meto con un cantón a los 10. Bueno, que... Quiere decir que... Que me he metido a hola reportero, ¿eh? Que eso era impensable en mí. Pero bueno, ahí está. Muy bien, muy bien. Como tiene que ser. Hay que ir avanzando. Ahí está. Todo por la orden gamer. Muy bien. El siguiente comentario es de Brian Alberto y nos pone... Yo prefiero los juegos físicos. Por dos razones. Uno, me encanta llegar a casa y ver 150 juegos de Play 2. Jueve, macho. A mí también, ¿eh? 100 de Wii, 15 de Wii U. Ahí acomodados en mi cuarto. La verdad es que esa galería está digna de ver, ¿eh? Honestamente. Bueno, mi internet es un asco y solo puedo descargar juegos cuando salgo de viaje. Porque mientras están descargando, juego por internet, la computadora se pone lento e inutilizable. Imagino, llamándose Brian Alberto y por el tema del internet, que será suramericano. Y allí, según qué zonas, yo siempre tengo entendido que hay muchas zonas que tienen problemas con internet. Y la verdad es que teniendo más de 300 juegos, pues yo no compraría tampoco, ni físico ni digital. Y por último, Feni Jator, nuestro colega del otro podcast. Feni, que está aquí activo últimamente en la orden, metiendo ahí caña, nos pone que pena no poder estar matiendo ahí. Sí, sois de los pocos que prefiero, ah, bueno, que prefiero digital, es verdad. Sí, porque además es adicto a los Humble Dumbbell y todas las ofertas del Goji y del Steam. Y respecto a que perderías la biblioteca digital, la pregunta es, ¿y la física es realmente física? ¿Por poder puede arder hasta en física? Pensad en los físicos realmente físicos. Siempre con sus historias. La verdad es que hay muchos físicos, no sé cuál le estuvimos hablando, que era, tú comprabas la caja y te daban un código para descargar digital. No sé si se ha tardas alguno, ¿te acuerdas de cuál le estuvimos? ¿El de Resident Evil podía ser? No, 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 es que ni digital creo que había en el Resident Evil 7, la edición coleccionista, dices tú, ¿no? Sí, eso es, eso es. Bueno, yo creo que no había ni código, ni código había. Yo sé que vuelvo a Warcraft y tú metes y te tienes que descargar ya el juego. Sí, además yo creo que hubo polémicas con muchos juegos de PC, que empezaron a sacar el juego, que tú llegabas a casa, abrías la cara a tú, lo que te venía era el código. Vamos, que no. ¿Y todo el mundo? ¿Y el CD? ¿Dónde está el CD? Vamos, la mayoría de los juegos de PC, bueno, la mayoría no, los que han estado saliendo últimamente y rascando, han tenido código. Sí, sí, a ver, lo que estuvimos hablando con el tema del Lego en la semana pasada, del Lego, ya lo iré, el que salió el viernes, ¿vale? El Lego City Undercover, que decían que había polémica porque la mitad, no sé si, yo creo que lo nombramos también, ¿vale? Entonces, si es así, nos la colaron a nosotros también y tenemos que rectificar porque decían que tenías medio juego en la memoria, en la memoria del juego y tenías que descargar un parche de la otra mitad del juego. Pues resulta que no, que de momento Switch se mantiene con todos los juegos dentro de memoria, al igual que hacía con Nintendo 3DS y Nintendo DS, la verdad es que eso es de agradecer porque decían que el Lego Undercover, tú tenías medio juego y tenías que descargar el resto. Sí, dice que era unos 6 GB, creo, y el resto era... Pues no, pues no, lo tenemos que rectificar. Sí, 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 sí. Lo tenemos que rectificar porque resulta que es mentira. O sea, yo me he enterado también, no sé si ayer o hoy, así que hay que rectificar. Entonces, yo soy partidario de físico más que nada por el DRM. El DRM es, yo me lo llevo y lo pongo en este PC, lo puedo utilizar, me voy a otro PC, lo puedo utilizar, lo tengo en PlayStation 4, lo puedo utilizar en esta Play 4 o en otra Play 4. Y el de la otra manera, si no tienes tu cuenta, no lo puedes utilizar. Eso es más que nada por el DRM, a mí es lo que más me importa realmente. Pues nada, yo creo que podemos... Pues escúchame, el Lego City Undercover tiene que estar muy guay. Pues yo creo que me lo voy a pillar y para 3DS porque lo he visto barato, lo he visto a 16 euros y me he dado cuenta que los Lego en 3DS van súper bien. Es simplemente la diferencia, es un poquito de gráfica, pero vamos, no influye para nada porque la historia final es lo mismo. Entonces, yo creo que merece la pena, ¿eh? Además, es que es el que mejor argumento tiene de todos los Legos hasta ahora. Es que es, vamos, y luego que es el GTA, el GTA de los Legos. Entonces, hay que probarlo, hay que probarlo. Hay que probarlo porque tiene muy buena pinta. Pues muy bien, yo creo que podemos dar por finiquitado el programa número 25 y comencemos pues con lo importante, con el primer tema principal del programa 26 de Tertuliacos, el podcast de La Orden Gamer. El tema principal estábamos hablando que iban a ser las aventuras gráficas, pero antes queríamos hablar de Proyecto Scorpio. Bueno, no siempre, lo que hablábamos, no siempre, todos los días se saca una consola al mercado y están preparando el E3, que es en breves ya, en un par de meses. Y bueno, yo no sé si habéis visto el vídeo de presentación de Digital Foundry, que es el que ha estado hablando sobre las características técnicas de Proyecto Scorpio. ¿Habéis visto alguno o no habéis visto ninguno? Bueno, yo he visto opiniones y eso sí, pero el vídeo en sí no lo he visto. A ver, el vídeo sale el señor este de Digital Foundry en Redmond y sale pues eso, enseñando a los microprocesadores, así es un vídeo un poco sobrio, dijéramos, un poco sobrio, sale explicando pues eso, las características técnicas y ya estaréis, yo creo que ya estaréis más que cansos y hartos, pues mucho número, mucho teraflop y lo más importante, mucha potencia. Las características técnicas de Proyecto Scorpio son que podrá dar soporte nativo para juegos 4K y además también tiene soporte para juegos de realidad virtual y aumentada, con un total de 6 teraflops. Me parece que decir, teraflops, cómo se llena la boca, ¿eh? Yo creo que es la palabra de moda, teraflops. Yo no sé, vosotros sois un poco entendidos en el tema de informática y demás, yo la verdad es que yo ando un poco pez, ¿vale? Sí que más o menos puedo llegar a entender, pero por ejemplo, mi equipo no va a dar, mi equipo de PC no va a dar tanta potencia, pero sí que se queda un poquito por debajo de la RX 480, ¿vale? La RX 480 con un buen equipo, o la 1070, que son de las últimas que han sacado, se quedan 6,5 teraflops y la 1080, que es actualmente la más potente, se llega hasta los 9 teraflops. Mira, ni sé lo que es un teraflops, ni sé lo que es una cosa u otra, pero realmente lo que sí que tiene pinta es de que esto va a ser puramente gráfico, intentar que vayan fluidos los juegos que haya y demás, y demás, y lo que sí que quieren es, pues eso, lo que ahora ya han dicho, dejar que la generación se acabe por sí sola y vayas actualizando, pues, pues proyecto Scorpio. No sé cuál es la opinión que tienen vosotros. Josu, Josu. Yo, hombre, pues yo opino de los teraflops, opino lo mismo que de los píxeles, ¿sabes? O sea, te venden la moto que encontrar más píxeles mejor, y realmente los píxeles sirven para ampliar las fotos, ya está. Por los teraflops me parece, me suena a la misma patraña, ¿sabes? O sea, que no tengo ni punto de idea de lo que es un teraflop, pero realmente veo que no creo que sea tan importante como quieren marcarlo, ¿sabes? Es vender consolas por vender consolas, porque yo, como siempre he tirado hacia atrás, como no me puedo comprar, realmente pienso más hacia atrás. Siempre sacan consolas cuando pueden explotar más las que tienen ahora mismo, ¿sabes? Entonces, la Scorpio, pues me parece perfecto, pero que explotaran la One a 100%, como la Play 4 y todos los rollos, sacarían mejor que sacando consolas nuevas, es mi opinión personal. Yo no sé, cuando sacaron Play 4 y Xbox One, que Xbox One se quedó ahí a mitad camino, con sus entre 720 y 900p, y llegó PlayStation y dijo, no, no, llegó 1080, y fue un poco... A ver, del 720 al 1080 sí hay diferencia, pero del 900 al 1080 yo no veía, yo no veo prácticamente diferencia. Eh, Zuko. Dímelo. ¿Tú que tienes la Pro? Sí. ¿Tienes monitor de 4K? No. ¿Notas mucha diferencia de la Play 4 normal a la Play 4 Pro? Gráficamente no te lo puedo decir. Ahora, como rendimiento, como siempre digo, la veo mucho mejor. Hombre, pues es cuatro veces más que la Play 4, la Play 4 Pro. Entonces tiene que ir... Estamos hablando un poco a grandes rasgos, porque realmente no... Características técnicas sabemos, pero no... A ver, según pone aquí, por ejemplo, la GPU de la Xbox One son 12 unidades de computación y la PlayStation 4 Pro son 36. Y la Scorpio son 40. Entonces, por lo que podemos llegar a entender es que, claro, sí, de la One a la Pro es el triple y por eso Scorpio un poquito más. Entonces, pues se supone que sí, que sí que tiene que ser más fluido y más rápida, porque si con la Xbox normal está a 68 gigas del ancho de banda y con la Pro se va a 218, pues tiene que ir más rápido. Entonces, el proyecto Scorpio se va a 326. Estoy leyendo lo que pone textualmente, ¿vale? Entonces, yo estoy dando unos datos que no... Que no los tengo muy claros. Entonces, a ver, no los tengo muy claros realmente, ¿vale? Porque yo leo y sí, vale, yo veo más números, pero a mí realmente... Yo con el cambio de la Slim y el monitor de 4K que tengo, yo sí que tengo un monitor de 4K. Yo no me lo he comprado para jugar. Yo me lo he comprado porque... Ahora me he comprado un monitor de 4K y de 8 bits. Más que nada por el tema de la edición fotográfica. Porque para mí eran todas fotos, tanto de móvil como de una cámara de fotos, eran iguales. O sea, yo veía una foto de un móvil y veía una foto de mi cámara reflex y las veía iguales. Ahora no. Ahora noto diferencia. Entonces, sí que puedo decir que yo sí que he notado diferencia de la Play 4 normal a la Play 4 Slim, pero por el HDR, pero no... Los juegos son iguales. Jota. Pues yo creo que los venden la moto. Ya está. Bueno, perdón. Habla Jota. Puede ser, puede ser. Jota. ¿Yo? Sí, sí, tú, tú es... A ver... El único Jota que hay aquí. No, que no me había enterado bien, que se me ha entrecortado. Que como no se sabe todavía con seguridad si va a ser una consola, o sea, una versión mejorada de la One o una consola de nueva generación, pues queda esa duda ahí, ¿no? Aunque yo creo que sí va a haber exclusivo para esta consola. A ver, puntos negativos. Si se compara con un PC... Un PC gamer, pues... Pues va a ganar el PC, lógicamente. Pero bueno, han dicho algunas cositas, pocas, pero bueno, que como que va a ser retrocompatible con la 360 y la One. Eso es algo que me gusta, porque en el caso de que me la pillara, me podría ya deshacer de las dos. Y bueno, yo no... Me arriesgo a decir que no es una estafa o un engañado, vamos. Yo confío en la Scorpio, la verdad. A ver, el... Yo creo que va a haber exclusivo. En la presentación lo mostraron con Forza Motorsport, con una resolución a 4K y 60 FPS. Y la verdad es que yo puedo decir, yo con el monitor de 4K, yo puedo decir que sí, que noto diferencia visual. Noto diferencia visual. También es verdad que... Que... Por lo que tengo entendido, subir la resolución es muy fácil, pero... Mejorar la fluidez... No... No parece tan fácil. Entonces... Si subes la resolución a 4K, que en PC sería 3840 x 2160, subirla tiene pinta de ser fácil, porque... A ver, a Forza Motorsport tampoco es que... Que haga mucho que lo hayan sacado. Entonces... O lo tenían ya preparado o lo han preparado en exclusivo para ello. Pero bueno, no sé. A mí me parece... Un maquinón. Se queda... Yo pensaba que iban a sacarse la chorra y a tomar por culo y se iban a poner a la altura de un... De un PC gamer, pero... Claro. Yo no sé vosotros. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? Porque esto supuestamente es un producto premium. Yo he hecho que estará... Bueno, los 600 euros. 599. Yo creo que se quedará ahí. Por 599... Un PC gamer. No. Porque ya, por ejemplo, la 1080... No sé si está valorada en casi 400 euros. Me explico. Que sí, ¿cuál es lo que... Que no es lo mismo. Una 1080... O una 1080 Ti, ¿vale? Yo, por ejemplo, la Ti... La sé que es el procesador más alto. Porque la que tengo yo en mi PC es Ti. Y compré... Pero es una... No compré una 1080. Compré una anterior. Y... Y se nota. Se nota mucho en el rendimiento. Pero claro... Xbox One... O en este Scorpio... Imagino que irá como PlayStation 4... O como Nintendo Switch... Con su... Su sistema operativo... Especial... Preparado para... Para... Para videojuegos. Entonces... El rendimiento siempre... Siempre será mayor. Siempre será mayor. Claro. Por ejemplo, Zuko... Tú tenías Apple, ¿verdad? Sí. Y tú has probado... Un sistema operativo Windows. Desde... Mucho antes. Bien. Pero... Con menos... Con menos... Eh... Requisitos... Va mucho mejor... Un sistema operativo Apple... Un Macintosh. Hombre... Es que depende... De lo... Para que lo quieras. Realmente... Es que... Apple... Realmente... Para juegos... Juegos... No está hecho. Sí, claro. Entonces... Claro... Eh... Un... Windows... Está más preparado... Para ese tipo de cosas. Es que... Que te voy a decir... Que no sepa ya. No lo quiero. Entonces... No, pero yo... A ver... Si por ejemplo... Si está... Equiparada... A una 1070... O a una... RX 480... Que es la que... Lo comparan... Yo creo... Que irá mucho más fluido... Que... Que esas dos gráficas... En un PC... Vale... La RX 480... Eh... Voy a mirarlo ahora mismo... A ver cuánto vale... RX 480... Está en... 240 euros... Vale... 240 euros... Es... Por una gráfica... Es más o menos... Un precio decente... Estamos hablando de que es... Una... Una gráfica que te permite... Ya... Jugar al VR... Y... Y... Es un... Una gráfica decente... Bastante decente... Entonces... Si nos ponemos en ese precio... Y nos ponemos en que son... 8 núcleos... El sistema operativo... El... Digo... Es mentira... El... El... El procesador que gasta... El proyecto Scorpio... Eh... Pues... Bueno... Bien... Se le puede dar un... Un buen rendimiento... También dicen por ahí que... Que... Ya lo diré... Que puede haber cuello de botella... No tengo ni idea... O sea... No tengo ni idea si va a haber cuello de botella... Y luego tiene... 12 gigas de RAM... De DR5... Frente a los 8 de la Pro... Pues... Al tener más RAM... Es más fácil mover memoria... Lo que sí que tiene es... Lo que... No tiene PlayStation 4 Pro... Que ellos prometieron y... Y lo prometieron y le han dado... Que es el... El lector de... De Blu-ray... Y el UHD... El 4K... O sea... Tú vas a poder meter un Blu-ray... En película... A 4K... Y... Y lo vas a poder ver... Lo vas a poder reproducir... Entonces... Pues... Esa es la mayor de las... De las diferencias... Entonces... Yo creo que... Que ahí sí que... Sí que le puede meter... Un buen estacazo, ¿verdad? Yo creo que sí... Pues sí... Ah... Que se le preocupen de hacer buenos juegos... Y dejarse de tanta gráfica... Tantas mierdas... Que... Bueno... Es lo que yo opino... La verdad te lo digo... Me parece muy bien... Buenos gráficos... 4K... 18K... Todo lo que tú quieras... Pero... No sé... Si no tienes chicha... La cual que tienes una buena máquina... Para jugar a refritos... A refritos... O versiones... De lo mismo que hemos jugado... Ya estás... 600 pavos... Por ver... No sé... Yo lo veo de esa forma... Yo por ejemplo... Yo... A mí me venderían... Esta consola... Si... Por ejemplo... Hicieran como con 360... Y dijeran... Mira... Battlefront... La pone aquí encima de la mesa... Battlefront 2... Por ejemplo... Vale... Que es el que viene ahora así... Que viene con su modo historia... Etcétera... 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 Y dice... No... Eh... Voy a salir de Microsoft... Porque... En el proyecto Scorpio... Porque se ve muchísimo mejor... Y... Va muchísimo más fluido... Que... Que en PlayStation 4 Pro... Por ejemplo... A mí me la venderían... Yo... Yo... Yo creo que... Que... Que no va a ser tan... Tanto fracaso... Como... Como mucha gente dice... Porque... Yo comparo la... La One que yo tengo... Con la Slim... Y... Y es que se... Se nota la... La mejoría... Es que se nota... Como van los menús de rápido... Que hace bastante menos ruido... Con que... Yo... Yo creo que no... Que no va a ser mala consola... La Scorpion, tío... No... Yo creo que no, tío... La Scorpion... Va a ser un triunfazo... Va a serlo... Si es que... Yo veo la Scorpion... Fíjate lo que te digo... Y mira que soy más de Play... Y... No soy... Pero... La... 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 A ver... Soy más de Play... En el sentido de... De comodidad... A ver... Yo juego a la Xbox... Juego a la Play... Juego a todo lo que... Que me pongan por delante... Pero... Por comodidad Play... Pero aún así... Yo te digo a ti... Que la Scorpion... Le da 30.000 volteretas... A la... A la Pro... ¿Eh? Hombre... A ver... Si que saca... Saca mucha más potencia... Pero... Hostias... Yo lo veo igual... Que el lanzamiento de Pro... Porque... De momento... Sí... De momento... ¿Qué es lo que tendría que venir? Joder... Es que... Yo por ejemplo... Todavía no he jugado el Halo 5... ¿No salió Xbox One con Halo 5? Sí... Pues es que... Yo todavía no lo he jugado... Entonces... Si tengo el Xbox One Fat... Y me funciona Halo 5... Y supuestamente... En Air Sleep... Funciona Halo 5... Y supuestamente en Scorpio... Funciona Halo 5... Hostias... A mí me da igual... Que se vea mejor en una que en otra... No lo sé... Pero... Realmente... Es que... Vale a tener que sacar exclusivos... Sí o sí... Y es que si no... Claro... A ver... Tiene que sacar exclusivos... Porque... ¿Qué exclusivos ha tenido este año Xbox? Scalibone... Que... Que está... Cancelado... Que está... Cancelado... Halo Wars 2... Halo Wars 2... ¿Has oído algo de Halo Wars 2... En... En marzo? Porque yo solo he escuchado... Zelda... Y Horizon... O sea... Yo no he escuchado nada... De Halo Wars 2... Nada... No... No... Ni yo tampoco... Y es... Es exclusivo... De Xbox One... Bueno... No sé si es exclusivo... Porque creo que también... Ha salido un PC... ¿No? Eso no lo sé ya... No lo sé... Yo es que los veo más... Ya... Como... Hombre... Es que se dicen que es exclusivo... Para Xbox... También es exclusivo para PC... Claro... Pero es lo que poníamos... Por ejemplo... En... En Ludonautas... El otro día... Yo es lo que les comentaba... Joder... A mí me parece muy bien... El salto de potencia que dan... Me parece brutal... Por ejemplo... A mi Wichet 3... Me gustaría que fuera mejor... En Xbox... Vale... Lo estoy jugando en Xbox... Me gustaría que fuera mejor... Si me meten un... Frame Rate... En vez de... 25... 28... Que está teniendo... Me lo meten a 60... Hostias... Y a la mejora de rendimiento... Es muy grande... Es muy grande... Por poner un título grande... Vale... Y si encima... Me aumenta la resolución... Pues dices... Hostias... Y ya es bonito de por sí... Este juego... Es que... Vamos... Sería sublime... Pero claro... No deja de ser el mismo juego... Lo explico... Entonces... No sé... Lo que sí que veo... Que está muy bien... Es que quieran hacer como con Apple... Todos sus dispositivos... Puedes utilizarlo... O sea... Si... Tu Xbox One... Lo puedes utilizar con tu Windows 10... Tu Windows Mobile... Lo puedes utilizar con tu Windows 10... Tu Windows Mobile... Lo puedes utilizar con tu Xbox... Entonces... Si todo ello... Lo quiero utilizar todo a la par... Pues a mí me parece bien... Incluso las... Las tablets... Que ahora no me acuerdo... Las Nexus... No... Las... No me acuerdo bien... Las de... Las de... Envidia... No... Las de... Las de Microsoft... No me acuerdo ahora como se llaman... También... Entonces... A mí me parece muy bien... El tema de la unión... Unificar en un mismo sistema operativo... Que valga para todo... A mí eso me parece muy bien... Y que sobre todo... Metan mucha potencia... Para que así... Por lo menos... Las zip parties... Puedan decir... Bueno... Pues vale... Puedo trabajar aquí... Porque no voy a tener problemas... Con la máquina... Etcétera... Pero claro... Es que... Si no hay ideas nuevas... Realmente... Para mí... Esto es una Steam Machine... Una Steam Machine... Que vale un... Pepinón de dinero... Es un producto muy bueno... Con un sistema operativo... Exclusivo para videojuegos... Pero que nadie compra... Porque no sale a cuenta... Te sale mejor comprarte un ordenador... Lo puedes utilizar para más cosas... No sé... No sé... Eso es lo que me estaba comentando el otro día... Bueno... Allí... El Joaquín sobre el Scorpio... O sea... Hombre... Es que si... Va a costar 600... 700 euros... Por un poco más... Que tiene ya un... Un PC... Gaming... Vamos... Entonces... Te pones... Sí... Pero lo que pasa es que hay gente... A lo mejor... Es lo que siempre digo... Y como yo dije antes... La gente busca muchas veces... La comodidad... ¿Sabes? Claro... Entonces... ¿Qué pasa? La gente dice... ¿Para qué me voy a gastar 700 euros en un PC? Que sí... Que tiene más funciones... Que puedo hacer más cosas... Pero si yo lo que quiero es nada más que para jugar... Es jugar... Y para qué me voy a estar yo molestando... En cambiar de la gráfica... Claro... Es como yo... Yo por ejemplo... Yo tengo un PC que mueve un montón de juegos... Mueve la realidad virtual... Y mueve la realidad aumentada... Pero... Pero... Yo no lo utilizo el PC para... Para jugar... Yo tengo mi Xbox One... Tengo mi Playstation 4... Tengo mi Nintendo... Mi Wii... No... No... No necesito para jugar el PC... Yo lo utilizo pues para trabajar... Para editar vídeo... Y para editar fotografía... No... Realmente... No lo uso para nada más... Entonces... Que sí que vale... Que este ordenador ha costado lo mismo que dos consolas... Pero... Jolines... Yo juego en la consola por comodidad... Enciendo... Meto el CD... Y a jugar... Y ya está... Claro... Josu no le vamos a preguntar... ¿Vale? Porque Josu... A mí no... Bueno... Josu es... Es más de... Más de... De Master System... Más de... No... Joder... Yo voy a lo barato... Ya lo sabéis... Simplemente es eso... Ya está... Si tuviera pasta... Se ve que a mi mujer... Yo voy a guardarme... Un pavo todos los días... Hasta que se haga el Scorpio... Y me la compro... Se lo dije... Y me mando a la mierda... Como toda buena mujer... No... Pero... Que... No hombre... Realmente sí que me la pillaría... De verdad... Pero es que realmente... Es que si valoramos una consola... Solo por los gráficos... Lo que he dicho antes... Ya no... No sé tío... Es como si una mujer... Sorte la vida por las tetas... Que bien... Que las tetas molan... Pero una mujer es más que unas tetas... Por la consola lo mismo... Es muy bruto lo que acabo de decir... No parece muy chunga... Pero... Es que yo que sé... Tanto 4K... Los tipo... Núcleos... Coño... Se digan eso... ¿Qué quieres que te diga yo? Yo no... Yo... Yo paso... Ya... Yo lo he puesto en el Instagram esta mañana... Estoy jugando un juego de tanques... Del Steam... Que es gratuito... Con gráficos del año 2000... Pero oye... Online gratuito... Y te lo pasas de puta madre... Claro... Pa' qué más... Si es que hay veces que no... Que no... Si es que los juegos... Retro... Tienen... Esa magia tío... Que... No te doy cuenta... Es que los juegos de hoy en día... Ha tenido que ir al Retro Chicana... Pa' que se dé cuenta... Que yo te doy cuenta... No hombre... No pa' que me dé cuenta... Pero que los juegos... La gran mayoría de juegos actuales... Son muy fáciles tío... A no ser que te pongas un Dark Soul... No... Pero que... Son muy fáciles... Entonces antes... Se requerría... Más de habilidades... A ver... Yo siempre lo digo... Ahora sí... Yo llevo 20 años... Llevo 20 años para pasarme al Skid... A mí que en ese chulo que se lo pasa al Skid en una semana... ¿Sabes? Ahora es mucho más casual... Muchísimo más casual... Hombre... Yo por ejemplo... Go San Goblins... Todavía no me lo he terminado... De vez en cuando he hecho alguna partida... Porque es que... Es que no me lo he terminado... Nunca... Yo no paso de la primera pantalla... Yo no paso de la primera pantalla... Directamente... Y yo no pensaba... Vamos... Yo... Para mí fue una gran sorpresa... Porque yo no me esperaba que... Niños pequeños... Pero niños... Vamos... Críos... Y... Niños también de... Más mayores... Gente mayor... Que yo jugando a... A las máquinas arcade... A todas las consolas antiguas... Tío... A la Master System... A la NES... A la Mega Drive... Todos... Que yo flipando... Toda la gente... Tío... No tienes hijos... Si no te mueves con niños... Pero los niños juegan lo mismo que tú juegas... Incluso con más cosas... Es por eso... No hombre... Realmente me ha sorprendido la aceptación de... De toda la gente... Claro... Claro tío... Pero si mi hijo... Mi hijo mayor está enamorado con tener un arcade... No se me entiende... Siempre que vamos a casa de un amiguete que tiene... Claro... Yo también... Vamos... Que yo también... Vamos... Aquí servido también... Bueno... Claro... Pero es que mi hijo nunca ha visto un arcade en la calle... Claro... Claro... Ellos... Ellos... Nosotros... Lo hacemos desde la vivencia... Ellos desde lo que han visto... Ya... Ya... Cuando tenga la mía montada... Os la resplotaré por la cara... Como todo... Como todo... Mira tu casa... Te robaré... Te dejaré una notita... La tengo a mi... Haremos un... Suco y J... Haremos un comando... Y la atracaremos en su casa... A cada descubierta... Comando... Yo pongo los pasamontañas... Comando la orden... Comando la... Ya ves tú... Claro... A ver... Yo mi hija... Está enamorada de Sonic... Por ejemplo... Le encanta Sonic... Claro... En cambio es mi hijo de Mario... ¿Ves? Ahí tengo competencia... Sí... Pero... Pero... Juego con ella... Super Mario World 3D... Y le chifla... Claro... Mira... Esta tarde está jugando con mi hijo... También en Super Mario World... Porque empieza a jugar él... Y me dice... Papá... Tú... Tú... Salgas para que el crío estuviera contento... ¿Sabes? O sea... Que vamos... Es que el crío lo pide jugar al Mario... Y esta mañana justo he visto un vídeo... De un tío que decía... Juegos para niños... ¿No? O sea... Para educar a tus hijos en el mundo de videojuegos... Y el primero que sacan es el Super Mario... Y el segundo... El Sonic... O sea... Es que son... Son de los mejorcitos para ellos... ¿Eh? Más que nada por el tema de... De las dimensiones... Yo lo tengo comprobado con ella... Claro... Sí... Porque son jueguitos... Tío... De saltar... Coger moneditas... O coger lo que sea... Y pasa pantalla... Y hay uno que le gusta mucho... Que es el... El Zelda... The Game of Time... Le gusta mucho... ¿Eh? También... Pero claro... Es en... Jugamos muy poquito... Porque... Es muy largo... Entonces... No podemos ponernos... Tan a fondo... Sí... Pues no... A ver... A ver que nos depara Scorpio... Yo tengo... Yo tengo... Buenas sensaciones... Muy... Muy buenas sensaciones... Con... Con Microsoft... Que va a sacarse la chorra en el E3... Y... Yo que sé... Nos va a dar así un poco... Yo espero... Espero y deseo que... Que Microsoft tenga un... Muy buen E3... Para... Para ponerle las pilas a todos... Y que vengan buenos títulos... Porque por ejemplo... Este año... 2017... Hostias... Están viniendo muy buenos juegos... ¿Eh? Así que... Esperemos... Que... Que 2018... Con... Con... Proyecto Scorpio... También... Si no... Jolines... Al final... Tendremos que salir a la calle... A jugar... Jajaja... 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 Y el sol es muy malo en verano... ¿Eh? ¿A qué no? Jajaja... Jajaja... Pues nada... Yo creo que podemos dar... Por zanjado... Proyecto Scorpio... A ver que... Que nos... Que nos depara... Y... Y bueno... Por Digital Foundry... Ha hecho la parte técnica... Entonces ahora queda... Lo que es en la parte... Del espectáculo... Vamos con la... Con la segunda parte... Y no... No menos importante... Que son... Las aventuras gráficas... Eh... Aventuras gráficas... Vamos a diferenciar... Aventuras gráficas... De lo que es... A lo que... Todo el mundo pensamos... ¿Vale? Aventuras gráficas... Eh... Viene por... Colossal... Eh... Colossal Cave Adventure... Que fue el primer... Juego de aventuras... Que fue... Click to point... ¿Vale? Que era... De... Dungeons and Dragons... En texto... ¿Vale? Los creadores de este género... Fueron... Eh... Will Crowder... Y... Dunwood... Que son los... Los pioneros... De... De lo que es... Eh... Las aventuras gráficas... ¿Vale? El primer... El primer... Aventura gráfica... Aventura gráfica... Y por supuesto... Click to point... ¿Vale? Porque también hablaremos de... De las... De las aventuras... Actuales... Que en el 2000 empezaron a cambiar... Pero... La... Lo que es el pionero... Pionero, pionero... Fueron... Pues... Glee Crowder... Y... Y... Dunwood... Con su... Colosal... Cave Adventure... Y... Y... La verdad es que... Es eso... Empezaron... La primera de todas... Fue... Esa... Esa aventura... Y de ahí viene... Que se llama... Adventure... Es el juego... Y de ahí viene... Pues lo que es... Aventura gráfica... Era una época en la que... Dungeons and Dragons... Y... Punks... Triunfaba... Pues ellos decidieron hacer... Lo que es... Eh... El... Típico juego... De... Que conocemos ahora... Eh... Más adelante... Ya... Eh... Se formó Sierra... Eh... Yo no sé vosotros... Que sois... Bueno... Josu... Es fácil... Que lo conozca... Porque... Tampoco hay mucha diferencia... Pero sí que es verdad que... Esos 3 o 4 años que nos llevamos... Nos hicieron... Disfrutar de... De muchas aventuras... Y Sierra... Vamos... Para mí Sierra... Yo no tengo grabado en la memoria... Eh... Lo creo... O... Kenny Roberta Williams... Eh... Y claro... Y ahí empezaron a venir... Pues... Pues las... Las primeras aventuras gráficas... Gráficas que conocemos... Ya... En... En... Formato... De color... Eh... De click to point... Y... Y... King Quest... King Quest fue... El... 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 El que más llamó la atención... Para entonces... Vale... Para principios de los 80... Y... Y... Y fue... El... El... Primero... El... Revolucionario... Que... Que... Que hizo venir... Lo que es el... El point to click... ¿Qué ibas a decir... Josu... Que te he cortado? No... Iba a decir que de Sierra... Siempre llamaba la atención mucho... La... Eh... A nivel sonoro... A nivel música... Y efectos de sonido... Porque los creaban muy... De la época... Muy... Muy... Muy buenos... Yo lo... Lo recuerdo así... Que siempre que sacaba un juego... Sierra... La gente te decía... Tú escuchas la banda sonora... Porque me hace la pena mucho tal... ¿Sabes? Me llamaba la atención eso... Es lo que quería decir... Siempre... Siempre... Y... Ahí empezaron a venir... Pues... Pues... Muchas... Muchas... Mmm... ¿Cuál es la primera aventura gráfica que recuerdas? Josu... La primera... Primera... A ver... Pues... La de Indiana Jones... Under the... Fate of Atlantis... Ah... Vámonos... Sí... Me imagino que la habéis jugado hoy... Y si no... Pues... Hay que jugarlo... Como siempre digo... Esos juegos... No que sé... Si te gusta Indiana Jones... Y te ponen un juego... Que estás viviendo sus aventuras... Pues entonces ya... Vamos... Por ejemplo... Mi prima mega fan de Indiana Jones... Es el juego... Vamos... Lo tiene en una... Una vitrina... Aunque realmente se lo tengo robado yo... Normal... El juego... Normal... Me refiero... Y ese es el primero que recuerdo de jugar así... De jugar jugar... ¿No? De intentar pasártelo... Buscar ahí las claves... Porque... Era súper difícil... Porque... Los puzzles de Resident Evil... Me río ahora... De los que había por entonces... Tenías que preguntar al vecino... Coger la micromanía... Vamos... Te volvías loco... Para hacer un puzzle... Es verdad que ahora... Con la época de internet... Es más fácil encontrar una guía... De un juego de este tipo... Pero... Tú, Zuko... ¿Cuál es la primera aventura gráfica... Que recuerdas? La primera aventura gráfica... Que recuerdo... ¿Por jugar... O por conocer? ¿Ah, sí? A ver... Yo la primera aventura gráfica... Que recuerdo... Y jugué... Fue el Monkey Island... Ahí está... Monkey Island... Y... Y... Y tú... Jota... Monkey Island también... O sea... En PC... O sea... Os habéis dado cuenta... Que... Que sois de LucasArts, ¿no? LucasArts de la competencia de Sierra, ¿eh? Ahí está... Sí, LucasArts... Aparte... Yo jugaba mucho a los juegos de Star Wars... Es que es... Ahí está... Lo que os decía... La diferencia de... Estos 3-4 añitos... Porque yo de King Quest... Sí que me acuerdo... Me acuerdo muchísimo... Muchísimo de King Quest... Y... Ya... Eh... Maniac Mansion... Eh... El de Indiana Jones... Eh... Monkey Island... Ya... Como es... Pilares de los 80... Pues sí... Lo recuerdo... Lo recuerdo de haber jugado en el 3-8-6... O en el 4-8-6... Y... Y claro que lo recuerdo... Porque a mí... Me chiflaban... A mí me chiflaban... Es que... Ya no solo por el color... Sino porque... Entre el humor que tenían... La dificultad... Y el que con un juego te podías pegar perfectamente... Seis meses y no pasaba nada... Y la verdad es que... Jolines... A mí me... Hombre... Otro... Otro juego también que no me acordaba era... El Sam & Max... ¿Lo acordáis? Exacto... Sí, sí... Sam & Max... Uh... El Sam & Max... Ese a mí me acuerdo también... Sí, claro... Sí, sí, sí... Ese no... Yo creo que el jugar... Lo que es jugar... No... Pero tengo un amiguete que no te dejaba jugar... Y lo veías jugar... Eso seguro... Eso seguro... Eso seguro... Eso ya es... Eh... Sam & Max... Eh... Gabriel Knight... Eh... Y... Y... Ya lo diré... Y Monkey Island son de las... De las... De los noventa... Es que es... No sé si son finales de los noventa a principio... Pero vamos... Son de las más... De las más conocidas y... Bien... Hombre... Finales de los noventa también... Uno muy bueno... El Broken Sword... Sí, también... La leyenda de los templarios... S.O. está por el Play 1... De PC... Exacto... Play 1 también... Exacto... Eso... Juegazo, eh... Juegazo... De verdad... Sí, sí, sí... Sí, es un juegazo... También... Salió... Eh... Ya lo diré... Eh... Se me ha ido a Santo Ciro... Eh... Ah... Blade Runner... Para entonces... Blade Runner... Con el juego de la película... Que era también... Un misterio polideciaco... Y tenías que ir buscando pistas... Y... Y demás... Ya, ya... Pues me he dado pecado, eh... Yo con esa película siempre me duermo... No consigo verla... Ay, no... Es que a mí me pierde... Vamos... A mí el SAIFI... El SAIFI... Siempre me ha gustado... Eh... Volvamos... Después de que... Sierra... Pues... Montara su... Su estudio... Con... Pues eso... Kenny Roberta Williams... El matrimonio... Y se gana King Quest... Pues ya... Pues empezaron lo que son las aventuras... Point to Click... Que decíamos que... Que fue cuando llegó LucasArts... En el mundillo... Empezó pues... John Gilbert... Chaffer y Grossman... Que son los... Los creadores de LucasArts... Hicieron pues... Maniac Mansion... Que... Yo lo jugué... Tuve placer de jugarlo en... En Nintendo... En la NES de 8 bits... Sacaron Indiana Jones... La última cruzada... Sacaron... Zach McCracken... Yo no lo he jugado... Yo no sé si os suena... Pero yo... Yo realmente no he jugado... Y Loom... L-O-O-M... Yo no... Eso no lo he probado... Pero sí que había uno... Había uno... Que a mí me perdía... Pero mi padre no me dejaba jugar... Le Sweet Larry... La mansión de... De Larry... El Larry... Ya ves... El gran Larry... Sí, sí, sí... Y ya te dejaba jugar tu padre... Por las pechotes que se veían por todos lados... Hombre, claro... Pues era... Era un niño... Joder... Era un niño... Y salía... Pues fíjate... Fíjate que ese juego salió... Hasta en Play 2... Sí... Estaba más accesible a los niños... Fíjate... Sí, porque... Además empezabas... Y salías con una vaquera... Y te la tenías que ligar... Y se quedaban borrillas... Jajaja... Bueno... Y se emborrachaba... Iba de puta... O sea... Sí, sí... Hombre... Pues es... Es lo que tiene... Y después nos quejamos del GTA... Nos quejamos del GTA... Y el tío Rael... Larry... Mira lo que hace... Jajaja... Ahora es que sí... Y luego... Pues ya... En los 90... Vino el... El sumum... De las aventuras gráficas... Se puso de moda... El día del tintáculo... Gabriel Knight... Sabotos Comet... Salieron... Pues... Decursion Monkeys... La Fantasmagoria... Que era... Este... Yo creo que lo llegaron a censurar... ¿Verdad? Fantasmagoria... Que era... Era... Pero aquí en España... En España no... ¿Eh? En España no... No, en España no... Creo que lo he dado... Primero en Alemania... Pero... Por Europa sí que lo censuraron... Sí... Pero en España no... Luego también pues eso... Creo... Broken Sword... Que también estaba allá... Y... Y ya pues... Green Fandango... Y... Y ya fueron... En decadencia... También... También había otro... Que ya... Que yo también jugué... Que... Era el Drácula... Sí... Drácula 1... Drácula 2... Y la verdad es que estaban muy huevos... ¿Era aventura gráfica? Es que yo tengo uno... Un Drácula... Que no lo llegaban a considerar... Eh... Aventura gráfica... No es más que nada... Porque podías hacer movimiento de reacción... No lo sé... Igual estamos hablando de otro diferente... No, no, no... Sí, sí... Estabas hablando de otro diferente... Yo lo que te estoy hablando es... Vista en primera persona... Ah... Y... Y eran escenarios... Escenarios... No, no... Y tú... Interactuabas con los objetos... Y... Bueno... Aventura gráfica pura y dura... Sí, sí, sí... Aventura gráfica pura y dura... Exacto... Y para finales de los 90... Pues ya aparecieron... Bueno... A partir del 2000... Mejor dicho... Eh... Sí que seguían saliendo algún tipo de aventura gráfica... Como podría ser Siberia... O... Podría ser... Eh... Runaway... Pero ya... Iban cambiando el tipo de aventura... A lo que conocemos ahora como las aventuras... Eh... De... De... De personajes... Utilizando... Las interacciones del juego... Como puede ser Fahrenheit... Heavy Rain... O... Todas las sagas de... De Telltale... Hasta hoy... Bueno, yo quería decir uno... Perdona... Si te corto... No, no... Yo quería decir uno... También... Eh... Hombre... Producto Español... Hollywood Monster... ¿Lo habéis jugado? No... Sí... Me quiere sonar... Pero es que no tengo claro si lo he jugado... Entonces... Prefiero decir que no... Aunque lo hayas jugado... Prefiero decir que no... Pues nada... En la página de nuestro amigo Ricky... Lo tienes... O sea que... Realmente si lo quieres descargar... Ahí lo tienes... Sí, sí... Lo probaré... Sí, sí... Te lo digo por qué... Yo ese me lo... Me lo... Me lo compré en una colección que sacaba el periódico... Que eran los mejores juegos del año 98... Imagínate... Y ojo... Me lo compré en los juegos antes de tener un ordenador... Fue la presión que le hice a mi padre para que me compre un ordenador... Madre mía... Me lo compré un 21-2... El primer ordenador que yo tuve ya mío mío un 21-2... Y fue a consecuencia de presionar a mi padre ahí... Que te gastaron a los duros... Muy bien... Muy bien... Y me acuerdo de ese juego porque... Me lo pasé y me lo pasé en Irlande... Porque estaba... Claro... Como era español... Totalmente traducido... Con muchos niños de películas de terror... Que siempre me han gustado a mí... O sea... Vamos... Para mí un juegazo... Muy bien... Pues eso... Y nada... Y terminamos pues eso... Hablando de los juegos... Lo que os comentaba... Pues... Del 2000 hasta ahora... Pues eso... Heavy Rain... Billot to Soul... O incluso en móviles... Que estaría... Pues el TheGrefusion... Que sería un click to point... Típico... O el Capitán Brave... Que es... Parte de Monkey Island... Pero bueno... Es diferente... Serían los juegos de móviles... Y... Hasta la actualidad... Ahora que hace nada... Salió... Siempre... Lo digo... Siempre mal... Simple Web Park... De Ron Gilbert... Para... Para PC... Que ha salido hace poquito... O The War Drop... Que ha salido también hace poquito... Son... Aventuras gráficas... Click to point... Así que nada... Vamos a ir haciendo... Una ronda... ¿O qué? De aventuras gráficas... Empieza tú... Josu... Tú que ahí estás... Hombre... No hombre... No joder... A ver... ¿Qué tengo yo por aquí? Uno que se llama... Full... En inglés macho... Es de un motorista... A ver si os doy pistas... Full... Es que joder macho... Se escribe... T-H-R-O... T-H-E-L-E... Es un poco complicado... Full Trutle... Lo sé... Pues como coño se diga... ¿Lo sé cuál es entonces? Sí... Full Trutle... Sí... De Lucas Sanz... Pues tú... El... Joder... Me ha hecho con el Lucas... El tío Lucas... Como se pone a las botas... Pues ese también... Una aventura gráfica que tú pones... En 95... Sí... Sí... Está muy guay también... De año 95... Como tú has dicho... Y... Bueno... Pues ese... Te puedo decir más... El más modernetes... Es que estaba yendo por Edison... Que el Life is Strange... También lo considera una aventura gráfica... Yo no lo he jugado... A ver... Eh... El... Jota... Que es muy fan de... Del Tale... Eh... Puedes explicar... Un poquito... Un poquito... Puedes explicar un poquito... El motivo de por qué... Las consideran... Aventuras gráficas... Este tipo de juegos... Como... Como... Podría ser... El... El... The Walking Dead... O el que estaba nombrando ahora... Yosu... Hombre... Yo sí lo considero... Aventuras gráficas... Realmente... Sí... Bueno... Aunque en cierto momento... Tú puedes manejar a los personajes... Pero no llega... No llega... No llega... A convertirse en otro tipo de juego... Creo yo... ¿Tú cuál podrías decir? Así... A bote pronto... Es que no estoy... Yo me he puesto una aventura gráfica... Porque no... No me gusta... Pero... The Walking Dead... Y me gustó bastante... Ah... Bueno... Mentira... Mentira... El... El del lobo este... ¿Cómo se llama? The Wolf... Amos... Amos... Ahí está... Ese sí... Ese también... Me gustó bastante... Y me lo pasé... Ese le quiero echar el guante... Ese le quiero echar el guante... A ver si me encuentro barandito... Está muy muy bien... Pero muy bien... Vamos... Oye... Estaba pensando yo... El Variant Hearth... El de la Primera Guerra Mundial... ¿Se puede considerar... No... No... Ese no... Ese no... Porque ese es acción... Ese es acción... Claro... Oye... Pues muy bonito, eh... Yo lloré... Y todo... Beyond the Soul... Beyond the Soul y Heavy Rain... Que son... Así... Unos así... Más actuales... Sí que podrían considerarse... Aventura gráfica... Porque al final... Eh... Tienes que encontrar objetos... Y utilizarlos... Y... Y bueno... Vas avanzando la historia... En base a acciones... Entonces... Pues sí... Se podría considerar... Mmm... Un apartado de... De aventura gráfica... Claro... No es lo mismo... Yo... No es lo mismo este tipo de aventuras... Que... Que podría ser... Eh... Un Click to Point puro y duro... O sea... Que es que... El caso más claro es... Monkey Island... Monkey Island... Yo creo que es el... El... El más reconocido... El más reconocido... El más reconocido... Sí... 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 Bueno... Yo... Quería decir... Que te he dicho antes... En privado... Bueno... En privado... O sea... En off... No en off... El stature... Sí... Hemos dicho antes... Sí... Sí... Ese... Por lo que... Por lo que yo estaba... Está prohibido en muchos países... Por el tema de violencia... Y sexo explícito... Imagínate... De la época... ¿Sabes? Sí... Sí... Y resulta que... Asuko... No sé si lo sabrá... Resulta que es el mismo que hizo el Metal Gear... El tejido Kojima... El tío este... El ideo Kojima... Es el mismo... Sí... Vamos... Creo que el programa anterior hablamos de él... Del Snatcher... Sí... No sé si era en este o en el otro... Hace poquito... Estuvimos hablando de él... ¿El Snatcher? ¿El Snatcher? Sí... Lo pasa que... Está en inglés... No lo vas a encontrar en... Bueno... Lo puedes encontrar en español... A lo mejor si encuentras... Parcheado... Crackeado... El esto... Pero... Nada... No te compliques... La misma página de Ricky... Lo tienes parcheado... Lo tienes parcheado... Sí... Sí... La voz está en inglés... Pero subtitulado en español... O sea que... Me lo bajaré... Me lo bajaré... Ese... Hombre... Ese hay que jugarlo... Porque es un rollo... Cyberpunk... Ahí totalmente... Sí... Por eso me gusta ese rollo... Porque me gusta el Cyberpunk... Esas cosas... Está guay... Pues yo tengo... Ahora pendiente... Tengo Deponia... Y Siberia... Tengo las dos... Para... Para probarlas... Que me han dicho que están bastante bien... Y Simple Witch Park... Yo os puedo asegurar que... Es esencial... Que lo probéis... Porque es un... Un señor juego... Hace poco... Estuve... Escribiendo... En el blog... Una... Que... Me llamó bastante la atención... Me llamó bastante la atención... Porque... Mmm... Como juego en sí... Era un poco flojo... Pero... Como... Estaba muy bien... Eh... Tanto ambientado... Como... Centrado en el tema de... En el que estaba... Puesto... Y... Ganó... Ha ganado un par de premios... Que es... De Frank Kafka... Video Games... Ese... Aparte de ser... Eh... Con unos requisitos... Escritor... Sí... Sí... Es que es... El problema está en que... Es que es demasiado absurdo... ¿Vale? Entonces... La... La gracia... Que tenían... Estas aventuras gráficas... Eran eso... Que... Que eran muy absurdas... Es que eran muy absurdas... Porque... Jolines... Había veces... Que decías tú... No me puedo creer yo... Que tenga que hacer... Esta acción... Para poder avanzar en el juego... Entonces... Esta... Está dentro de... De lo que es el... La subdeb total... Para... Para poder llegar a... A incluirse dentro de... De las clásicas... También... Y no sé... La verdad es que... A ver... Como aventuras gráficas... Es que... Si... Nos podríamos pegar un montón de días hablando... Pero... Realmente... Eh... Debéis de probarlas... Y sobre todo... Maniac Mansion... O... Eh... Ya lo diría otra vez... O... Monkey Island... Si no lo habéis probado... Yo para mí... Bueno... Más que Monkey Island... Yo probaría el secreto... De Monkey Island... Que es el primero... El primero de todos... Que es el que más... El que más me gustó... Y... Y el día del tentáculo... O sea... Para mí son... Son esenciales... Y luego ya podemos hablar... De producto español... De... De... Randers Monday... No me canso de nombrarlo... No me canso... Es que es genial ese juego... Es que no lo hemos dicho... No me canso de nombrarlo... Porque a mí me encanta... Y... Y porque te pagan... Y porque te pagan... Ojalá... Ojalá... Me pagaran... Ojalá... Tuve el placer de conocerlos en Madrid... Y unos chicos muy majos... Pero vamos... No... No me pagan, no... No, no... Ahora quiero probar... Es por si... Quiero probar... Hay que decirlo por si te pagan... Ah, vale, vale... Yo quiero probar de Sexy Brutal... Que yo no sé si será... Eh... Aventura de este estilo o no... Pero quiero probarlo... Quiero probarlo de... El de... De Tequila Works... Eh... Sexy Brutal... Y ese... Tiene buena pinta... Tiene buena pinta porque... Sí, sí, sí... Tiene muy buena pinta porque... Sí, sí, lo he visto... Lo he leído, lo he visto hasta mañana... No sé si será del mismo estilo... No tengo... No tengo ni la menor idea... Porque es una especie de... 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 Día de la marmota... Entonces pues según lo que haces... O dejar de hacer... O sea, una cosa u otra... Entonces pues a ver... Tengo mucha... Mucha curiosidad de... De probarlo... La verdad... Y siempre voy a probarlo... Porque... Es un juegazo... Vamos... Pues nada... Yo creo que con esto... Eh... Podemos bordar por... Por finiquitado... ¿Eh? El tema... De las aventuras gráficas... Y hemos contado un poquito de... Pues sí... De cómo va... El tema... Y... De dónde viene... Y hemos nombrado... Alguna aventura gráfica... Así por encima... Para que... Que podáis probarlas... Y nada... Por último... Vamos a... A decir... A contar mentiras... Sí... A contar mentiras... A lo que hemos estado jugando... ¿Verdad? A contar mentiras... A lo que hemos estado jugando... Pues... Me he pasado en Las Guardias... Muy bien... ¡Oh! ¿Qué tal el juego? Muy rico... Pero... Te... Pues mira... Eh... Está muy bien... ¿Vale? Es muy... Fumitu Ueda... Eh... Toda su esencia ahí... Pero... Yo lo que te... Yo lo que dije... A mí... El Shadows de Colossus me llegó... Y... Para mí sigue siendo todavía mi favorito... De... De la trilogía... Bueno, trilogía... De los tres juegos que ha sacado hasta ahora... Fumitu Ueda... Pero bueno... No sé... Cada uno... Cada uno lo verá de una forma distinta... La verdad es que está muy bien conseguido... Una historia... Muy conmovedora... Muy esto... Y todo lo demás... Pero... Chao de Colossus... Chao de Colossus... Y eso no me lo quita nadie... A mí también me ha gustado mucho... ¿Eh? Chao de Colossus... Tengo ganas de probarlo... Este de Las Guardias... Así que... No hombre... Yo lo recomiendo... Lo recomiendo totalmente... Y... ¿Qué más? He estado jugando un poquito al... Al Titan Soul... ¿Qué más es jugador? He estado jugando a... Al Horizon... Me lo estoy también pasando... Otro que también tengo ganas... He estado jugando un poquito también al The Division... Que lo he tenido un poquito abandonado... Con esto de que me termine el... 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 El Wildlands... Pues me quedo con... Me quedé con un... ¿Qué tal? Con una cosilla de ese... ¿Qué tal Wildlands? ¿Recomendable? Sí... Vamos... Yo lo comenté... Lo... Lo recomendé... La última vez... Que... Del programa anterior... Que le también lo recomendé... Y... ¿Qué más? Y ya está... Y en verdad... Poquito... Probando los juegos nuevos... Que han puesto del Plus... A ver cómo son... Y tal... Muy bien... Eh... Jota... ¿A qué has estado jugando tú? Pues yo he jugado más que nada... Al modo cooperativo del... Zombie... Del Zombie Army Trilogy... Que me lo pillé por 10€ las ofertas... Y... Está... Muy chulo... Vamos... La verdad que... Que engancha bastante... Y... Aparte de eso... No he jugado a... A nada más... Bueno... Jugué un poquillo al Rise... Al Online del... Del Rise... Con esto del Gol... Y estuve jugando online... Pero... Ahora que me acuerdo... Que no he jugado... Tengo muchos juegos... Si voy a... Apartado... Que vamos... Yo también... De la mitad ya me acuerdo... Yo tengo un cajón lleno... Pero como no me pongo... Que yo... Es que... Es que no me pongo... La gente y toda la gente que me conoce... Se cree que me llevo todo el día jugando... Pero es que no... Es que no... No me pongo a jugar... Bueno... Me pongo con el Photoshop... Y el Sony Vega... Que ya... Es mi perdición... Estás hecho un pro ya... Estás hecho un pro ya... Estás hecho un pro ya... Que va... Que va... Que va... Que también has jugado a Super Pan... No mientas... A Super Pan... Sí... Sí... Que tengo que decir... Que queda en la final... Es la final del torneo... A ver... A ver... Para que luego digáis que no se juega a los retros... Jajaja... Muy bien... Por eso te lo decidas... Y había gente bastante... Bastante experimental... Que había gente mayor... Y bastante experimental... Jajaja... Y tú... Yosu... ¿A qué... ¿A qué se está jugando? A lo que más he estado jugando ha sido al Doom... Que ya dije que me... No sé si lo dijeron aquí... Pero me lo pillé el Doom de la Play 4... Y la verdad es que... Me encanta... Este juego... He estado jugando... Al... Al de los tanques... Tiene un... Al tanque... Al tanque... Online... Que era... No sé... Me ha enganchado ese juego de silio... De matar tanques... Ya... Ya que realmente... A Clash Royale en el taxi... Y a Super Mario World con mi hijo pequeño... Que parece un poquito de todo... Jajaja... Muy bien... Pero que el tanque ese que estoy diciendo todo el rato en Steam... Oye... Bajarlo que... Total... Ocupa 40 megas... Que no ocupa nada... Y... Total... No sabes que hacer... Me sabes que hacer una pajilla... Coño... Juega el tanque... Te mola más... Que una... Las comparaciones que hace... Aquí estamos haciendo... Fomentar un poco... No sé... Unas cosas muy raras... Eh... Joder... Oye... El susto ha desatado... Oye... Yo... Yo... Me ha quitado el puesto a mí... Sí... Sí... Joder... 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 Hombre... Yo lo sabéis... Cuando hablo... Hablo cuando no... No... Joder... Bueno... Oye... Pues eso he jugado y... Creo que un poco más... La verdad... Muy bien... Pues... Yo... Yo he estado jugando también un poco... El Transformers no... Es que... Lo tengo ahí... No... No me termina de gustar... No... He insistido... Pero no... Bueno... He estado probando el Drawn de este... El Drawn to Death... Y... Ha sido encenderlo... Y borrarlo... No me... Ha gustado nada... Nada... Me he terminado Stories of the Path Destiny... Me lo he terminado ya... Con... No sé... No he tenido los 24... Las 24 cartas... Pero sí que tendré una docena de cartas... Los 4 verdades... Y... El final... El final verdadero... Y... Me he terminado... Un verano de misterios... La leyenda de los gemuletos de los gnomos... En... En 3DS... Que sí está... Está muy bien... Yo os lo recomiendo, eh... A mí me... Me ha gustado bastante... Es bastante... Corto... Porque son 6 horitas... Pero el mundo de Gravity Falls... A mí es que me... Me gusta... Entonces pues... Voy a terminar un ratillo... Está... Está chulo... Y he estado probando Bloodborne... En la... Slim... Que no veas... Que... Que... Que me pongo los auriculares... Estoy aquí... Con la luz apagada... Me meto en cada susto... Yo solo... Que pa' qué... Y... Y nada... Y estoy ahí jugando a... The Tower of Monster... The Tower... Es... The Tower of Deadly... Madre mía... Bueno... Eeeh... Ese... El que dieron con el plus... Hace poquito... Que... Que es... Tal ser una película de serie B... He estado jugando también a... Simple... 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 Quick Park... Un poquito... Que... Me lo voy a guardar un poco ahí de tiempo... Para jugármelo del tirón... Porque... Me está gustando bastante... Y... Y ya... Ya vale ya... Ya vale ya... Ya vale... Que no es poco eh... Ahora... Ahora mismo... Hablando de Rey de Roma... El ayuntamiento ha publicado... Una foto del torneo de Superpunk... A ver que salgo yo... Si al final nos hacemos famosos... Pues... ¿Dónde te pueden seguir? Eeeh... Jota... Para hacerte famoso... Para hacerme famoso... Uff... Solo se te ve la gorra... Sí, claro... Hostia... Solo se te ve la gorra... Coño... Solo, solo... No hombre... Pero es lo más característico... Pero él... Él es la gorra... Yo soy la gorra... A ver... Me podéis seguir... En Instagram... Youtube... Twitter... Facebook... Todo... Jota Bouncer... La he hecho yo... Para lo que queráis... Menos dinero... O puedo dar de todo... A ti... Yosu... ¿Dónde te pueden seguir? Vamos a dejarlo... A este hombre... A Jota... En un rincón... Pa' que piense... Nada... A mí en Instagram... Como Retroyosu... Porque últimamente... Sí que he publicado... Bastantes fotillos... A lo que... Juego... O pretendo jugar... Aparte de mi cara... A vez en cuando la pongo... Para que me conozca la gente... He vuelto a escribir... En tu página... Me dile a tú... Por favor... Nunca me acuerdo... En www... Que pasa... Guión corto... Co.com Pues eso... Llevamos... Creo que llevo dos posts... Después de mucho tiempo... Pero bueno... En el proyecto hay... Cosillas en mente... Muy bien... Igual metemos una sección... Con los peores videojuegos... De la temporada... Del año... De la historia... Pues sí... No sería mal... Yo creo... Al final... Al final lo has dicho... Yo no quería decir nada... Pero has hecho un spoiler así... Venga... A saco... Sí... Hombre... Es una idea que llevaba en mente... De poner los juegos más malos... Porque como siempre pretendemos poner... Lo que más nos gusta... Los más chulos... Vamos a dar una oportunidad... A los que son más malos también... También... Que nunca se sabe... Yo sé... Pronto... Bueno... Las feas también se merecen bailar... Claro... Pronto... Pronto... Pronto cuando la... Que la hemos estado mirando... Y yo creo que tiene cabida... Venga va... Lo intentaremos... Va... A ti... Todo escrito... Efectivamente... Efectivamente... Y continuar los cuatro... La partida que dejamos ahí... Bien... Que la dejamos a media... Yo... Mira... 15 días te quedan... Para jugarlo... Porque no pienso renovar... No voy a renovar el plus... O hay que jugar... Hay que jugar antes de que termine la suscripción... Venga... Sí... Ahora estos días... Estos cuatro días de Semana Santa... Yo... Yo voy a tener algo de fiesta... Entonces... Podremos jugar... Vale... Yo me complearé también... Los 15 días de todo... Claro... Yo es que estaré... Yo estaré fuera... No estaré en casa... Entonces no puedo jugar... Lo siento... Ya meteremos a Marcolo... Que Marcolo lo tiene... Sí... Pues si es que estaré... Vale... Loco... Pero si estaré con Marcolo... Has hecho un spoiler... Tú solo... Claro... Pero bueno... Es que es verdad... Si vas a jugar con Marco... Bueno... Pues jugaremos los dos con el mismo mando... En su casa... Ahí... Pim pam... Pim pam... No, no... Jugará su hermano... Su hermano... El hipster... Bueno... Pues también... También, también... Pues nada... Y a mí es muy fácil... Ya es... Prácticamente ya... Prontito estaré de vuelta... Al 100% Porque ya estoy en mi... En mi casa... Ya estoy en mi sitio... Ya tengo todo más o menos ubicado... Entonces poco a poco voy a ir... Pudiendo hacer... Alguna cosica más... Y me podéis seguir... Pues eso... Principalmente en la... En la página... En el blog... En www.quepasa-cortoco.com En el twitter... Arroba quepasa-co... En el instagram... Y en el youtube... Y en el facebook... Que pasa con mundo friki... Dentro de poco... Pues eso... Nuevo intro... Nueva temporada... También volver a la quinta generación... Y bueno... Pues un poquito más... Alguna cosa más... Muy poco a poco... Voy a volver muy poco a poco... Para no atosigarme... Y... Y por supuesto... En la orden gamer... En el grupo de facebook... No os olvidéis... De meteros ahí... Que somos un montón ya... Ya llevamos un añito... Y... Y nada... Lo dicho... Pues sí... Somos tertuliacos... El podcast de... La orden gamer... Que... Solo queremos... Hablar de videojuegos... Queremos informar... Queremos... Eh... Sobre todo... Compartir opiniones... No... No somos... Y tenemos que decir... Que sí hay libertad de expresión... Sí hay libertad de expresión... No somos dictabuncher... Eh... Y... Sobre todo... Los fans de Nintendo... Que podéis venir... Que podéis venir... Que todo lo que decimos... Lo decimos... Lo decimos... Lo decimos con la boca pequeña... Que sabemos perfectamente... Que es una gran... Una gran consola... Hostia... No lo puedo decir... Yo no lo digo con la boca pequeña... No mientas... No mientas... Yo no... Ya está... Tú sí... Pero yo no... Yo estoy hasta los cojones... De los nintenderos... Ya está... No... Hombre... A ver... Que no somos... No somos fans de Shashel... Ni de esta gente... Ah no... Sí... El J sí... El J sí... Es verdad... El J sí... Cabrón... Pero vamos que nos da un poco igual... Nada... Venga... La verdad... Acertamos... Pues nada... Lo dicho... Somos Tertuliacos... El podcast de la Orden Gamer... Y... Nos escuchamos en el próximo podcast... Hasta la próxima... ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!